Un grupo de ex directivos de una empresa petrolera fueron condenados a tres años de prisión por contaminar el ambiente en un área de Tupungato. El siniestro se produjo en el yacimiento Piedras Coloradas de ese departamento. Pasaron 15 años desde que se denunció el hecho hasta que se produjo el juicio, pero la sentencia tiene trascendencia porque hay pocos antecedentes de condena contra directivos de una empresa petrolera por hechos de contaminación. Los condenados son Ángel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Tortón. Los tres eran directivos de la empresa petrolera Vinjas Oil, que en ese momento tenía la concesión del área. En 2003 se detectó un derrame de agua de purga que contenía petróleo y metales pesados. En su momento el derrame fue denunciado por César Britos, quien era inspector de cause y el hecho causó una fuerte repercusión porque el área impactada podía tener influencia sobre la cuenca hídrica del río Tunuyán. Tras la denuncia y la certificación por parte del Departamento General de Irrigación y Ambiente de la provincia, la contaminación continuó. La causa tuvo idas y vueltas y había sido elevada a juicio en el 2008, pero recién este año se realizó el debate que se inició el 5 de septiembre próximo pasado. El Tribunal Oral, formado por Alejandro Piña, María Paula Marici y Alberto Carelli, condenó a tres años de prisión a los ex directivos por violar la ley de residuos peligrosos y haber puesto en peligro la salud al haber contaminado recursos naturales. La condena es de cumplimiento condicional, aunque el tribunal impuso a los tres reos pautas de conducta específica.